que onda que onda amigos sean bienvenidos a mi canal antonio se suelta en esta ocasión amigos desde el faro mazatlán vamos a subir el faro vamos a ver si realmente es tan pesado como muchos dicen por ahí aquí se los vamos a comprobar que no pero así es mi gente venimos al faro más hermoso de todo mazatlán y todo el mundo y que onda pero ahí en la subida un bailecito aquí de una vez para que se prenda la gente en el vídeo que rollo un bailecito que anda haciendo el tamborero locochón quédense hasta el final amigos que esto se va a poner bueno vamos a iniciar la subida así que acompáñenos a cumplir la misión del faro hasta arriba hasta la cima tenemos que llegar en la cima del farito como spider man muy yendo el hombre araña el hombre que araña ahora pues bien amigos pues ya venimos subiendo al faro algo muy recomendable que hacer si vienen a mazatlán es subir al faro y por supuesto si quieren venir a hacer ejercicio como el compa pedro que yo creo que seguido vienen porque aquí ves cerquita y en el centro cerquita te queda el faro que no pero cerquitas y la mejor recomendación y más saludable del faro caminar nadar correr ir al gym hay que hacer ejercicio si como andas ahorita pero bien activo ando al ciento y como electricidad bien activo pasé zumba ahorita vas a llegar hasta allá hasta arriba amigos del faro tempranito madrugamos ahora porque si muchas personas me han preguntado cuál es la hora recomendable para venir a subir el faro y yo les digo no sé pero tú que eres de mazatlán también quisiera que me dieras tu opinión qué es lo que opinas al respecto yo les digo que en la mañana muy tempranito digamos hacia las 7 poquito antes de las 7 para que no les agarre el sol muy fuerte o ya bien en la tarde como a las 4 de la tarde ya cuando el sol viene bajando de aquel lado pues por la parte donde suben que es por esta parte por donde vamos a subir ya empieza a pegar la sombra o tú como la vez pero sí sí muy recomendable también las 6 y media de la mañana a las 7 igual aquí como dice mi compa tuqui a las 5 4 y media se la tarde tampoco que lo agarra muy oscuro para que lo suban bien y lo bajen bien sin ningún percance así es así es ahorita que el sol se está metiendo muy temprano pues si es recomendable venir como a las 4 de la tarde pero hay ocasiones que el sol se mete hasta las 8 de la noche es mejor venirse como a las 6 aparte porque el calorcito siempre pega el mazatlán ahorita está medio fresco pero pues si la arman si la arman con una playerita ya ven yo vengo en playerita y en chor venimos en choras pero que venimos bien deportista pues se trata del faro que venía deportista así es hay que hacer ejercicio hay que hacer deporte amigos para mantenernos sanos pues bueno sigamos subiendo pedro y le seguimos compartiendo la subida y vamos y 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 es muy recomendable cuando vengan aquí al faro tomen sus debidas precauciones no arranquen basura, no vayan jugando no se distraigan, porque en un momento sucede un incidente así que hay que estar precavidos amigos aquí en la subida del faro hay parte que es como cementito, un caminito de cementito, otro de piedritas hasta que llegan a las escaleras más o menos a la mitad del camino están las escaleras y son 336 escaleras amigos, como les digo la mitad del camino es como pisito piedrita, ahorita les voy a tratar de hacer una toma para que lo ubiquen, ya llegando a la mitad siguen las escaleras y de ahí para arriba viene lo bueno, viene el esfuerzo, para aquellos que se preguntan porque a veces vienen personas ya mayores y dicen la haré para subir pues igual pueden venir y cada cierta vuelta hay descansos amigos, igual se quedan hasta donde lleguen porque de hecho ya desde aquí podemos mirar una impresionante vista amigos mire vean regalo de la naturaleza, que chulada regalo de la naturaleza regalo de Dios y la naturaleza así es, así es amigos es muy bonito venir aquí sentirse libres subir hasta el faro y por supuesto devisar todo Mazatlán se ve muy muy bien aquí les voy a estar compartiendo unas tomas para que estén al pendiente pero por lo pronto sigamos subiendo sigamos nuestro camino hasta el faro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pedro, también algo muy recomendable cuando vienen a subir el faro es traer que un bulito de agua un vector un suero o igual si no lo traen allá arriba lo venden allá arriba también lo venden amigos así que pues si se les olvidó ya vienen a la mitad del camino y se acuerdan pues allá arriba lo pueden comprar y para eso amigos les quiero mostrar esto están estos contenedores donde es muy importante colocar la basura no la debemos tirar al monte tenemos que ubicarla en estos contenedores aquí solamente va el plástico y el aluminio en grado caso de que traigan latas ¿verdad? y por supuesto para la basura normal pues también podemos encontrar este tipo de contenedores vean muy importante amigos cuidar Mazatlán que siempre se vea limpio ¿qué no Pedro? limpiecito y hermoso como lo es ¡Ándele! ¡Ándele! ay hay donde la ves Pedro como que ya ando medio cansado y apenas llegamos a la mitad apenas vamos llegando a las escaleras ¿tú cómo andas? auxilio, socorro y ahora ¿quién puede rescatarme? me dio la chitipioica ya oxígeno amigos sí hay donde la ves si está medio pesadito pero poco a poco poco a poco y sí llega ya vamos a la mitad ya nada más nos faltan y vean nos faltan 336 escalones amigos hasta la cima pero ahorita van a ver desde allá arriba qué machín se ve ¿vale la pena o no vale la pena Pedro? claro que vale la pena el ejercicio es lo mejor y el panorama y el panorama deja tú el ejercicio y el panorama que nos regalen nuestra hermosa naturaleza claro, claro, claro quédense amigos hasta el final porque van a ver qué bonito se ve desde arriba vamos ¿le seguimos Pedro o qué? hay que seguirle por supuesto que también les vamos a mostrar aquí el montón de gatitos que hay si a ustedes les gustan mucho los animales y quisieran traerles comida les pueden traer amigos de hecho por aquí están los platitos muchas personas vienen y les dejan comida vean y por acá la gatita comiendo miren bien pues ¿le seguimos Pedro o qué? de hecho amigos por si se les olvida la cuenta de cuántos escalones llevan cada 30 escalones están marcados ¿verdad Pedro? así cada 30 escalones llevan una secuencia una numeración y si quieren descansar descansen porque está duro pueden irse sentando en no sé cada 20 escalones cada 30 depende como puedan o si se la quieren llevar de una pues de una como ustedes lo vean y su físico lo sienta se lo permita 30 escalones vamos a mostrárselo para que lo vean chau 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí en el faro también hay un mirador de cristal. Probablemente en otro video se los muestre. O si gustan ver en mis videos anteriores. Por ahí tengo del mirador de cristal. Ese lo vamos a dejar pendiente. Por lo pronto pues les compartimos lo que fue la subida del faro. Si realmente requiere mucho esfuerzo o no. Parece que nosotros no venimos tan fatigados. Pero hay personas que si se les hace más pesado. Así es. No, nosotros no venimos tan fatigados que digamos. A otra gente que si se les puede dificultar. Pero igual como les recomendamos. Pues tomen su break, su descanso. Agüita. Coman putas y verduras, su agua. Y todo el merito que tengan. Agüita y todo el show. Agüita y todo el show. Ya está amigos. Pues ya saben como siempre. Nos vemos en unos días con un videito nuevo. Agüita y todo el show. Agüita y todo el show.